y despidos masivos en telemicro y para muchos esto significa el fin de la era de juan ramón gómez días en la televisión dominicana sin embargo cuando estudiamos y analizamos el fenómeno un poco más a profundidad nos encontramos con una realidad que compromete al resto del mundo del entretenimiento en nuestro país euri cabral dice que danilo medina ha llevado a cabo la mejor obra de gobierno de los últimos 60 años pero cuando analizamos esto nos damos cuenta de algo muy deplorable y también analizar la supeditación de un comunicador y analista a las figuras de poder en este caso euri cabral con danilo medina josé monegro tiene el privilegio por parte del grupo corripio de entrevistar al presidente electo luis abinader y esto es reflejo de cómo están realmente a este segundo la relación de poder entre roberto cabada y sus jefes manuel y pepín corripio miren lo que está pasando en telemicro no es un asunto político no se trata de que ya juan ramón gómez días entra en quiebra económica porque no tendrá la colocación de publicidad del estado a raíz de la salida del pld si usted mira históricamente hablando juan ramón gómez días siempre ha sabido cómo resolver ese tema con los cambios de gobierno un punto tal que el mismo hipólito que se esperaba que no le colocase publicidad pues lo hizo entonces tenemos que mirar hacia otro punto ciertamente hay una crisis económica en los medios que no se limita a juan ramón gómez días señores lo que está pasando aquí es que se hace evidente en telemicro por el hecho de que en esa planta televisora que tienen también al canal 13 porque telemicro no es el canal 50 y sino que es digital 15 es el canal 13 y los programas que tienen para para cable aster y viva en fin entonces tiene una gran empleo manía tiene decenas de programas que van en vivo que requieren un maquillista tramoyista control master camarógrafo a eso usted lo tiene que sumar el director de cámara aparte de los camarógrafos y hasta la persona que le lleva el café caliente a los talentos y a los talentos que son muchísimos son decenas tiene que ser telemicro el canal o digamos el conglomerado de medios con la mayor nómina entonces cuando comienzan a despedir gente incluso talentos pues eso es algo visible y hace pensar a muchos de que se trata de algo singular en telemicro pero no señores es una crisis estructural que se da a raíz de la irrupción del modelo de la comunicación digital redes sociales facebook instagram youtube etcétera que se hace patente en república dominicana en el momento mismo que facebook resuelve un problema a las marcas y agencias locales y esto es una revelación que tiene que ver con el hecho de la facturación hasta hace poco era inviable en manejar un presupuesto de millones de pesos de colocación en facebook porque facebook no te daba a ti como empresa una factura con un comprobante fiscal que te permitiese reportar eso como gasto en la dgi esa realidad era un freno pero en el momento mismo que facebook se dio cuenta que estaba perdiendo dinero por no acceder a ese trámite burocrático pues que hizo bueno entre facebook y una familia creo que los cisneros se buscaron la forma de traer una oficina de facebook a república dominicana que está operando desde blue mall y allí cualquier colocación que tú quieras hacer de millones de pesos cuando tú pagas pues inmediatamente se te da tu factura con comprobante fiscal eso hace posible que las grandes marcas puedan entonces ponerle en las manos millones de pesos a las agencias para colocar publicidad en facebook e instagram ahí cuando se da ese paso cambia enteramente el modelo y a cada segundo que pasa ya deja de tener sentido la colocación de publicidad en la radio en la televisión sobre todo cuando son ya las mismas marcas las que te piden que esa colocación de publicidad tiene que ser en redes sociales eso es lo que está pasando señores eso es lo que está moviendo a tele micro a hacer lo que están haciendo porque ya la agencia de medios que manejaba tele micro que era code pero no sé si aún lo es pues tiene otro modelo corriendo que se da a través de la colocación en medios digitales en pocas palabras tener un canal operando en frecuencia análoga está dejando de ser rentable a un paso muy pero muy acelerado solamente aquellas marcas del mundo del entretenimiento que puedan hacer el crossover al mundo digital le hace instagram youtube facebook y demás podrán ser las marcas no solamente que se mantengan vigentes sino también las marcas que facturen agradecer a toda la gente que masivamente se ha suscrito a esta plataforma en este mes se van ya más de ocho mil y si tú eres habitual y aún no lo has hecho suscríbete y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional de radar 3.0 donde analizamos el resto del mundo al estilo obviamente de impolíticamente correcto miren parece ser que el gana roberto cabada con la familia corripio se le está acabando sabemos que hasta hace poco pues en la figura de cabada fue utilizada por los medios corripio para el tema de gonzalo castillo y muchos dirán que el hecho de que usted vea a un josé monegro entrevistando al presidente electo en uno de los medios del grupo corripio da a entender de que simplemente no quisieron usar acabada por la interacción que existía entre este y la campaña de gonzalo castillo pero no en un contexto normal el grupo corripio hubiese colocado a roberto cabada ya sea solo o al lado de monegro como incluso una señal de independencia de línea editorial queriendo decir por ejemplo mira luisa binader presidente electo él estaba haciendo coro con gonzalo pero él trabaja para nosotros y nosotros no tenemos que ver con eso mira aquí está algo así no para enviar incluso un mensaje al resto de la sociedad sin embargo nos encontramos con un josé monegro de manera estelar asumiendo él solo la totalidad de esa entrevista no podemos hacer la misma ecuación con mucho y logra porque todo el mundo sabe que no se le da a mucho y logra el mismo tratamiento que se le da acabados a uchi no necesita tener que llevar a cabo esa entrevista para que su figura como tal se crezca porque ya uchi está en ese olimpo de figuras élites de la comunicación que es sencillamente están en un universo de ellos pero cuando vemos que el grupo corripio decide que sea monegro y no roberto cabada el que lleve a cabo esa entrevista es una señal clara e irrefutable de que los días en los cuales la niña mimada de manuel corripio era roberto cabada llegaron a su fin que ocurrió con roberto cabada que propició que el grupo corripio le cortara la luz amén de que siga trabajando con ellos pero amén de eso bueno miren a mí y esto es un análisis muy personal me parece que simplemente roberto cabada falló y fracasó en su intento de convertirse en el próximo alvarito arvelo de la comunicación dominicana solo que 3.0 porque las mismas rabietas esas acciones digamos de contestatarias contra la gente que te sigue que lleva acabada en twitter es lo mismo que hacía alvarito en sus mejores años a través de la radio cuando insultaba escupía le decía pelafután a la gente y otras cosas etcétera etcétera roberto cabada quiso emular eso quiso hacer un refresh de ese tipo de comportamiento del comunicador digamos agresivo por así decir no y llevarlo a las redes cosa que alvarito no hizo pero que alvarito no lo hizo porque digamos no ya no sé si decir que ya estaba muy viejo para eso o simplemente reaccionó de manera que lo rechazó pero o quizás un asunto psicológico lo cierto es que álvaro se quedó en el ambiente análogo y no pudo explotar como lo hizo por ejemplo el doctor fadul el mundo de youtube para mantenerse vigente pero roberto cabada si trató de hacerlo trató de copiarle el personaje al brito arvelo pero él olvidó que él no tenía el fuste que no tenía digamos por así decir el el reconocimiento social de que se yo un intelectual que 40 que 50 años que un individuo conectado con la élite etcétera que no tenía esos elementos culturales no que si tenía al bar y de arraigo más bien que si tenía o tiene todavía alvarito además cabada es cubano es muy es muy diferente tú aguantarle su m a un viejo cascarrabia dominicano que aguantarle m a un cubano extranjero es decir la simple realidad de tú tener esos dos escenarios hace que tú rechaces el segundo yo le como la m al dominicano porque dominicano y eso y es un viejito cascarrabia hay una empatía que se da primero a nivel de nacionalidad y segundo a niveles digamos si se quiere generacional pero cascarrabia y que está viviendo los últimos años en su vida y no encontrará qué hacer eso pensará mucha gente pero en el caso de cabada es enteramente diferente y la gente reacciona pero que busca este extranjero diciéndole hdp a los dominicanos que busca ese extranjero insultando a nuestras mujeres ese es el elemento así de simple porque si fuera cabada dominicano cuando él insultase a una mujer y manejase el tema de sus partes en términos ominosos como lo ha hecho en twitter pues incluso el dominicano machista lo asumiría para su forma interno como algo natural pero cuando se trata de un cubano de un extranjero el dominicano reacciona como que le están insultando a sus mujeres eso es lo que cabada no ha calculado no es lo mismo el personaje de alvarito arvelo hecho por un dominicano al personaje de alvarito arvelo hecho por un extranjero cubano no esa realidad genera rechazo señores me parece a mí haciendo un análisis rápido de que la desgracia de roberto cabada primero con la sociedad dominicana y luego con la familia corripio porque pierde influencia en la sociedad y al perder influencia se convierte en un elemento que no tiene valor para ellos porque eso es lo que ellos que eso es lo que ellos quieren tener en su parrilla programática elementos de peso en la sociedad como lo son por ejemplo un chilora que por eso se ha mantenido todo ese tiempo transmitiendo sus programas a través del grupo corripio en el caso de cabada lo que tenemos aquí es un crossover fallido de querer llevar a alvarito a los medios digitales sin tener en las condiciones y el aval social para pretender lograr esa hazaña miren mi tercer análisis de este capítulo yo quiero dedicarlo a la figura de euric cabral ustedes se preguntarán por qué me interés en hablar de euric cabral miren es un caso que podría parecer deplorable y hasta vergonzoso nosotros no somos quienes para cuestionarle a euric cabral una amistad con quien sea él se siente amigo de danilo yo no sé qué persona en su sano juicio en este país quisiera ser amigo de danilo no por el aspecto de los escándalos sino por danilo el ser humano pregúntenle ustedes a leonel fernández pero pregúntenle a la decena de dirigentes del pld como natanael de los santos y albertico en san juan a los que danilo en el 2011 2012 haciendo campaña les prometió villas y castillas pero inmediatamente ese individuo llegó al poder operó en él una metanoía que hizo olvidar a esa persona quienes eran esos dirigentes que le ayudaron cuando él no era presidente pregúntenle albertico en san juan el foco que le hizo danilo cuando éste fue a saludar normal compañero danilo yo va a ser presidente el foco que le hizo danilo pero no solamente a él dije dije nombres ahí por digamos por indiscreción pero una persona así miren señores la ingratitud es la es digamos la condición humana más asquerosa asqueante más vil y deplorable la ingratitud yo no quiero saber de gente ingrata sigo con el tema eurica abral dice que danilo medina es el mejor presidente de los últimos 60 años que podemos aprender de este tipo de declaraciones irrasibles y grandilocuentes señores miren por más que usted entienda que se debe a una persona por más que usted entienda que debe agradecerle a fulano mengano o por más que usted a mí admire que si yo aún fui del castro aún déjeme ver busco una figura enigmática o más bien paradigmática quise decir del siglo 20 por más que usted aprecia y valora una persona usted nunca debe llegar a un nivel que aniquile para sí su sentido crítico es increíble estos individuos julio martínez pos sobre cabral saco a josé la luz de ahí porque hay que ser honestos o sea ha sido crítico con el pld y josé la luz le ha señalado errores a danilo pero euri cabral en específico para euri y metamos a marchena ahí todo lo que hace danilo medina es perfecto danilo medina para estos señores a pesar de que es un ser humano no se equivoca esto es increíble es un ser de razón impoluta es un ser de un aparato cognitivo inmarcesible todos los cálculos que hace danilo digamos se cuadran pues yo debería pensar que entonces el libreto del penco él quería que fracasara para tú decir entonces que tenía razón y que no se equivocó esa tenía que ser digo yo entonces la finalidad del penco que el pld se digamos se desplome y sufriese una una derrota tan pero tan vergonzosa y aplastante euri dice que danilo fue el mejor gobierno en los últimos 60 años mira euri el mejor gobierno de este país en los últimos 60 años a mi criterio es el primer gobierno de ese pld independientemente de los escándalos de corrupción de ese gobierno digo en lo que yo viví yo no viví a ciencia cierta el gobierno de antonio de antonio guzmán yo nací en los últimos dos años de ese gobierno no tengo memoria por lo tanto tendría que leer o consultar con gente pero de lo que yo he vivido el mejor gobierno fue el primero del partido de la liberación dominicana a partir de ahí todo lo otro fue una pesadilla de abril cabral eso de el mejor gobierno de los últimos 60 años señores lo único que podemos aprender de eso es lo que les dije antes nunca aniquile su sentido crítico trate de preservar ese sentido porque eso es oigan bien esto lo que va a garantizar que usted va a preservar su dignidad no solamente en términos individuales sino también a nivel social